Bariloche como San Martín, Langostura y toda la zona patagónica, el costo de vida de los trabajadores no es el mismo que puede ser en Buenos Aires o en el centro de nuestro país o en el norte. Gastronómico tiene un convenio marco que rige para todo el país. De ahí para abajo nada está permitido, ningún tipo de arreglo que vaya en desmedro de los intereses de los trabajadores. De ahí para arriba el acuerdo marco se firman en distintos lugares del país, justamente por el tema de turismo, por el tema climático o por la región, por el costo de vida que tienen, se firman convenios aparte que van a beneficio de los trabajadores. Lo mismo ocurre con empresas. Nosotros también tenemos convenios por empresas que son superiores al convenio marco. Esto que tiene que quedar claro para que me han comentado, no he escuchado ni he leído, de que algunos miembros de la paritaria de los empresarios han plantado que nosotros firmamos un techo, no firmamos ningún techo. Los trabajadores no tienen techo. O sea, esto es lo que tiene que quedar claro. Si hay algo más barato en la Argentina son los salarios. Y lo más barato que hay en la Argentina son los salarios. Porque corremos en desventaja con la inflación. Ustedes habrán visto los funcionarios cuando hablan desde el Ministro de Trabajo o el Ministro de Economía o la propia Presidenta cuando habla y habla del incremento que hubo salarial. Pero nunca habla del incremento que hubo en la inflación. Y hay un tema remanido que quiere decir que lo que corremos en un país inflacionario como el nuestro, vamos en desventaja siempre. Porque los salarios van por la escalera y la inflación y los precios van por el ascensor. Y se nos hace difícil correrlo. Cuando los trabajadores cobran, ya pagaron con el aumento en los precios y en las tarifas. Con lo cual, el General Perón decía siempre, la visa era más sensible del trabajador es el bolsillo. Y quién sabe mejor que esto, son las mujeres en las casas. Las que saben que tienen que lograr que esos pesos que entran del salario, hacen los chicle. Llegar a la quincena o llegar a fin de mes a ver cómo llegan. Por eso, quiero que quede muy en claro. Pero no vinimos nosotros a hacer piquete, ni vinimos a cortar nada. Vinimos a conversar y a dialogar. Si podemos evitar medidas de fuerza, las vamos a evitar. Vinimos para eso. O sea, no vinimos con un balde de nasta. Sabemos que estamos en plena temporada. Y a nosotros no nos gusta justamente perjudicar al turista, ni los ingresos, porque sabemos que también pierde el trabajador. El trabajador también pierde. Y nosotros no queremos que pierda. Los empresarios que ganen la que quieran. Pero también tienen que saber que los que producen y los que atienden son los trabajadores. Los que están capacitados para atender. Porque no son autoservicios. El trabajador es en definitiva el que llama. El trabajador es el que trae los clientes. El trabajador es el que está permanentemente mirando y atendiendo para que el cliente vuelva. Así que por eso digo, si los empresarios comprenden y entienden que no es toda para ello, sino también que acá hay que repartirla, la torta hay que repartirla.